¿Por qué no retrasas ahora todo? No, pues cuando quieras. Cucuc. Cucuc, ¿tú es? ¿Es pan crocódil? ¿Es pan crocódil? ¿Es pan crocódil? Cucuc, cucuc. Cucuc. Uuuu. Do góry gułówka, ładnie. Cucuc. Tak, do góry gułówka. Załadka to jest. Uuuu. Uuuu, spad krokodyt. Spad krokodyno. Uuuu. Zajmij. Iuuu. 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 Dej mamu sierran.